Bienvenidos nuevamente a Innovadores, gracias por estar con nosotros, gracias por sus genuinos y honestos aplausos, importantísimos además para arrancar el programón que tenemos el día de hoy organizado y programado. Voy a comenzar con lo siguiente, una vez mi mamá yo era niño y me dijo oye sea lo que tú quieras estudiar lo importante es que tienes que aprender a vender, nunca me voy a olvidar esas palabras que me dijo mi mamá yo estaría en quinto o sexto de primaria y a lo largo de la vida efectivamente recuerdo las palabras pero además completamente de acuerdo la venta es clave y hoy día quiero presentarles a uno de los más capos de las ventas para mí y ahora conversaremos sobre esto quiero que quiero presentarles al Fieri Manarelli, él es gerente general y fundador del laboratorio gastronómico así que bienvenido al Fieri, más aplausos genuinos y honestos por favor eso bienvenido al Fieri y no sé mi mamá me dijo eso, estaba bien o no gracias Johnny, feliz de estar acá contigo y efectivamente es importantísimo que hagas lo que hagas en la vida seas un buen vendedor. Ahora, hay dos tipos de venta ¿no? y una venta digamos la más usual que es a un consumidor que viene, abres una bodega, abres una ferretería y tienes contacto con el público y le vendes, le vendes una cosa y otra pero también hay una venta corporativa lo que llamamos el B2B ¿no? el B2B en inglés, el business to business en donde tú te has desenvuelto posiblemente con mucho mayor holgura y experiencia pero además donde yo considero que eres un capo en esa historia cuéntanos qué es eso y cómo se hace eso y cómo has logrado volverte un experto en ese rubro a ver, bueno empecé en el negocio de equipamiento de cocinas hace muchos años atrás, varios años atrás tal vez unos 25 años atrás y me invitaron a participar en una compañía en el área de ventas la verdad que yo no había pensado que podía ser un vendedor sin embargo con el día a día y entrando en contacto con los clientes justamente me dieron una cartera empieza a llamar, acá están los números, los contactos, esto es lo que vendemos preséntate y así empecé a desarrollar una relación con diferentes clientes en el mercado y empezó a funcionar ¿Alguien te enseña a vender o uno? estamos hablando hace 25 años, es más, hace 25 años Alfieri y más o menos somos misma generación no muchos tampoco le hacían mucho queco al hecho de ser vendedor ¿Cómo aprendiste? ¿Alguien te enseñó? Claro, porque digamos que no hay una carrera en ese entonces, al menos una carrera específica donde te enseñan a vender pero yo creo que uno va aprendiendo en el tiempo definitivamente hay características, personalidades de las personas que ayudan a poder comunicarnos mejor con los clientes pero sí, uno va aprendiendo de diferentes personas de algunos role models que puedes ir viendo en el mercado en la misma organización en la que yo pude empezar aprender a vender ¿Todos los días se aprende a vender? Todos los días se aprende a vender claro, uno va mejorando y perfeccionando la técnica ¿Ayer por ejemplo, qué aprendiste? ¿Has estado ahora último en el aeropuerto Jorge Chávez? Sí, un nuevo aeropuerto Sí, vamos a hacer varios equipamientos para algunos clientes con los que ya venimos trabajando y hemos formalizado y ampliado aún más la relación comercial efectivamente, sí hemos aprendido a ofrecerles nuevos productos además porque este es un proyecto bastante retador Muy ambicioso Muy ambicioso, con características distintas a otros proyectos en los que ya hemos estado involucrados ¿Qué de peculiar tiene este proyecto específicamente Alfieri? Bueno, que va corriendo muy rápido hay un tema de tiempos en los que estamos comprometidos y el tipo de equipamiento que ofrecemos o que hemos ofrecido en esta oportunidad es equipos eléctricos normalmente el mercado y la gastronomía peruana se desarrolla con cocinas de gas que tiene una característica y los equipos eléctricos tienen otra característica Otra característica Nuestros clientes no están muy acostumbrados a este tipo de equipos sin embargo, en nuestro laboratorio gastronómico hemos hecho pruebas para ellos les hemos mostrado han visto lo que se puede hacer y están ahora confiados y seguros de que van a poder tener resultados Me gusta el nombre ¿De dónde salió el nombre? Laboratorio Gastronómico Es una pregunta que ya me han hecho antes la verdad que sale del mismo dentro de nuestra empresa tenemos un laboratorio gastronómico es una cocina de pruebas un test kitchen pero quisimos cambiarle un poco el nombre de ser una cocina de pruebas o un test kitchen dijimos esto tiene que ser un laboratorio gastronómico y nuestros clientes puedan venir testear, probar lo último de la tecnología ¿Por qué gastronomía? Me hablas de más de 20 años tú en el rubro ¿Por qué gastronomía? Yo creo que eso fue un tema casual ¿no? Pudo haber sido en empresas de seguros pudo haber sido en corretaje en real estate pero fue gastronomía porque fue la oportunidad que tuve inicialmente y que es un rubro muy dinámico muy interesante muy entretenido además cuando empezamos Perú todavía no era un país gastronómico realmente sí lo era pero no nos habíamos dado cuenta de la potencia o el potencial que tenía el sector en el mercado y hoy día pues ya Perú pues es suena muy fuerte en gastronomía ¿no? No es cuestión de suerte sino de ser movedizo para estar en el lugar y en el momento indicado y creo que tú estuviste en el lugar y en el momento indicado en la gastronomía sí seguramente que sí y bueno uno debe saber aprovechar las oportunidades ¿no? porque se van presentando y si uno no las toma y no decide enfocarse en eso y desarrollarse en eso las puede desperdiciar en este caso ¿cuál fue el momento que cambió que cambió tu vida? a nivel ventas digamos sí claro el momento en el que justamente ¿no? cuando uno está en el momento indicado en la circunstancia correcta ¿cuál fue ese momento que hace que el laboratorio creo yo que cuando se empiezan a dar los resultados ¿no? se empiezan a dar los resultados se empiezas a conseguir las primeras órdenes de compra estas empiezan a crecer este es un momento en el que haces como un clic y dices oye esto está bueno hay que seguir enfocándonos y dándole fuerza y eso es una de las cosas más potentes en laboratorio es que entiendo yo representan a las marcas más importantes del mundo dos de las más importantes del mundo acá en el Perú ¿es correcto? sí eso es correcto y eso no creo que es cuestión de suerte en este caso sí creo que hemos sabido elegir correctamente nos hemos trazado metas con algunas de estas fábricas con algunas de estas representaciones de hacer un trabajo de largo plazo no era una cuestión de hoy día vendo esto mañana vendo lo otro y me cambio a lo que el mercado me va pidiendo sino este ok lo que hemos elegido es bueno vamos a representarlo vamos a explicarlo este y vamos a confiar en que lo que estamos haciendo es correcto en una sola palabra ¿cuál es tu estilo de venta? uy este yo soy un vendedor este no sé si cabe el término este agresivo ¿no? en buenas en buenas prácticas este en el sentido de poder este ir y buscar al cliente y poderle demostrar que lo que tenemos es bueno para ellos ¿no? en un siguiente segmento vamos a volver a ampliar este concepto del vendedor agresivo que nos que nos que nos comenta Alfieri y este estilo de liderazgo además ya no solamente vamos a hablar de ventas sino de un estilo de liderazgo muy particular de Alfieri en un sector tan interesante como la gastronomía así que no se vayan amigos innovadores nos vemos en un ratito bienvenidos a innovadores nuevamente estamos en nuestro bloque juguetón nuestro bloque divertido en Venga Innovadores así que vamos a hacer un ping pong con Alfieri y mientras tanto vamos jugando y vamos conversando Alfieri ¿qué te parece? encantado bacán un plato el ceviche eso muy bien tiene que ser no de arriba no es cierto no tiene que ser de abajo a partir de la tercera línea hacia abajo muy bien y lo pones acá cruzado ahora va arriba arriba muy bien una frase esas clásicas que tú una palabra una frase una frase no tengo nada ahorita pero el que madruga Dios lo ayuda bueno está bien te levantas temprano si levanto temprano además eres deportista es correcto una lisura carajo es buena esa lisura además que no era una lisura así cuéntame la historia tú sabes esa historia creo que es una de las velas de un barco y cuando alguien se portaba mal en la navegación le decían mándalo al carajo entonces lo mandaban arriba cativado un defecto este busco la perfección eso será un defecto o no este puede serlo porque no nunca la terminas de encontrar pero en esa búsqueda ok proceda te estás estás dejando que yo juegue solo bien audaz bien audaz has visto bien audaz creo que el vendedor es audaz tan difíciles no salen pero no quiere perder has visto has visto esta se cae de todas maneras no sale ninguna Alfieri y una oportunidad mira lo que está haciendo este loco una oportunidad una oportunidad así esas que hayas encontrado en tu vida con lo que encima ahí está una oportunidad este creo que hay muchas oportunidades ¿no? todos los días nos levantamos y tenemos una cada día es una oportunidad un político un político un político que me guste hoy día puede ser de ahora o de antaño que tú te recuerdes y digas este es un gran el Tucán Bedoya Reyes el Tucán Bedoya gran gran político y gran ser humano además sí, sí adelante por favor un muy buen discurso ¿no? sí para los emprendedores para una pena una pena una pena sí este no clasificar al mundial con Perú gran pena la última vez ¿no? gran pena cuando ya creíamos que habíamos ganado antes de jugar ¿no? gran pena sí, claro es cierto y este el Perú me encanta me encanta muy bien oye, mira, mira has visto Enzo cómo está la cosa me da todavía para un par de pimpones y ahí voy ahí voy ahí voy ahí voy hace rato que quiero sacar esta con esta te mato con esta te liquido al fiel uy uy, uy, uy ahora tengo otra 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 pregunta para ti el mundo es ancho y ajeno es ancho y ajeno proceda proceda y por último tu laboratorio gastronómico es mi sueño es mi emprendimiento es mi día a día es una ilusión un aplauso para Alfieri y hemos empatado además Alfieri has visto cómo ha quedado cómo ha quedado esto así que así así es el juego de la vida nos vemos en el siguiente bloque espero que hayan disfrutado del Yenga Innovadores así que no te vayas no te vayas bienvenidos nuevamente innovadores estamos en nuestro tercer bloque y último y quiero retomar Alfieri este concepto interesante del vendedor agresivo cuéntanos un poco más a qué te refieres con el vendedor agresivo cuáles son las ventajas de ser un vendedor agresivo sí claro con mucho gusto las ventajas creo yo que te ayudan a no perder oportunidades yo decía el vendedor agresivo en el buen sentido de la palabra y de las buenas prácticas significa estar bien enfocado con el cliente en cumplir lo que le ofreces antes durante y después de la venta y en el antes por ejemplo si quedas en enviarle el presupuesto al día siguiente si vas a averiguar alguna información cumplir en estar puntual con la entrega de la información y después en el seguimiento en lo que los norteamericanos llaman el follow up es poder darle seguimiento a la venta hasta conseguirla o hasta conseguir un resultado lo que no debe suceder es dejarla digamos en el medio en el limbo en que no te enteraste o no te enteras qué pasó y después llamas en un tiempo muy prolongado o prolongado y te dicen no ya le compré al otro que sí me llamó y tú no me enviaste tú no me llamaste a eso me refiero y mira son cuestiones como fundamentales o sea el cumplimiento de lo que tú a lo que tú te comprometes con un potencial cliente el seguimiento a ese potencial cliente y el cierre correcto son como tres etapas y pareciera que falta mucho a veces o sea pareciera que los vendedores no no entienden a veces esas tres cosas fundamentales sí es correcto o sea no se trata solamente de enviar el presupuesto y esperar que el cliente te llame hoy hay muchos o varios medios por los cuales nos podemos comunicar con los clientes claro claro además el principal que creo que es la llamada sin hostigar al cliente sin llegar a ese extremo pero recuerdo yo pero recuerdo yo cuando comencé no había correos electrónicos se enviaban las cosas por fax luego llega el correo electrónico hoy día tenemos whatsapp tenemos varios métodos para podernos comunicar con el cliente creo que hay que saberlos utilizar en diferentes momentos ¿no? si tú quieres una respuesta rápida es a través de una llamada ¿no? claro 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 ¿tú recuerdas al cliente más difícil que pudiste conseguir? este si para mencionar alguno en especial no lo recuerdo con precisión ahora pero si ¿y cómo lograste enamorarlo? claro este nada primero poderlo estudiar bien y saber qué es lo que el cliente necesita cuál es la necesidad ¿no? ya cuéntame eso eso que quieres pasar ahorita así muy rapidito yo me quiero quedar en eso porque ahí está tu secreto ¿cómo es eso de leer? ¿cómo es eso de entender? yo creo que hay que saber prospectar bien al cliente conocerlo identificarlo es que los clientes a veces los salimos a buscar y a veces los clientes nos buscan a nosotros también claro en ambos casos hay que entender qué es lo que el cliente necesita qué es lo que requiere ¿no? entonces una vez que entendemos eso y sabemos lo que nosotros podemos ofrecer yo creo que se hace más fácil el entendimiento pero va más allá de la búsqueda de una cocina o de una de un proyecto va más allá tú estudias más allá sí trato de conocer al cliente hay diferentes tipos de clientes hay unos que quieren las cosas más rápidas hay unos que prefieren tomarse un poco más las cosas con más tiempo quieren comparar de lo que trato de estar seguro es de que tenga la información correcta de nuestro lado siempre ¿no? cuando comenzaste comenzaste con capital propio tuviste socios te las buscaste ¿cómo fue ese comienzo? sí, no comencé con un capital propio no muy amplio que sirvió para poder organizar una oficina un área comercial y luego hemos ido en base al crecimiento del negocio reinvirtiendo las utilidades y generando cada vez un poquito más de capital cuando hablas de no mucho más o menos ¿con cuánto uno puede comenzar un negocio como el tuyo? estamos hablando de hace 25 años también las cosas son diferentes cuando empecé hace 25 años yo no era el socio capitalista era un comercial vendedor de la empresa pero ya luego yo empiezo este sueño de laboratorio gastronómico que justamente ayer hemos cumplido años 18 años estamos en aniversario 18 años muy bien y ahí empezamos con un capital aproximadamente de unos 20 mil dólares ¿no? que eran algunos ahorros algunas cosas que yo la verdad prefería hacerlo desde con mi esfuerzo y este y eso sirvió para poder alquilar la oficina el teléfono las primeras computadoras y escritorios y contratar a las primeras personas que necesitamos para iniciar ahora pero pero aproximadamente 20 mil dólares no vamos a decir cifras exactas pero hoy día el laboratorio gastronómico pasa los millones en facturación gracias ¿cómo te sientes? si no me siento muy bien es este es cada día ¿no? cada día yo la verdad soy muy entusiasta entonces me entusiasma mucho el día empezar el día con con mi equipo de trabajo con las reuniones iniciales y empezar a llamar a los clientes ¿no? y estar en en las reuniones en las entrevistas yo lo que más disfruto es estar con el cliente así han pasado 25 años desde que saliste a tocar una puerta y hoy día sigues haciéndolo con el mismo entusiasmo de hace 25 si la verdad que si toco las puertas llamo pregunto me presento y que tal la misma sensación de hace 25 hoy ahora ya eres más así como más aplomado si no hay bueno lógicamente el paso de los años nos da un poco más de aplomo y nos da un poco más de seguridad en las cosas que hacemos pero siempre siempre tiene ese ese nerviosismo ¿no? porque los clientes no siempre te reciben de la mejor manera porque lógicamente hay gente que también está ocupada en otras cosas y a veces te pueden te cuelgan o el teléfono un portazo y te dicen oye no ahora no pero creo que ahí es cuando empieza la venta a partir del no es que empieza claro cuéntame un poco de eso porque el típico además cuando uno comienza nadie lo conoce comienza a tocar 10, 20, 30, 40 puertas de esas 50 puertas ¿cuántas son? ¡No! y como uno tiene la capacidad de sobreponerse ¿cómo lo lograste? porque siempre hay una que es sí ¿no? entonces hay que ir buscando ese sí y que sean cada vez más eres un terco este no me defino como un terco pero sí perseverante ¿no? soy una persona perseverante buena salida buena salida ok y esa perseverancia hoy la encuentras en hoy día las ventas ya son de otra manera de pronto pero encuentras en los vendedores en la gente que aspira a vender esa característica de pronto es una característica del peruano ¿crees que hay que se puede desarrollar eso? ¿cómo ves esto? si no yo creo que el peruano es súper emprendedor este muy luchador logra muchas cosas este con pocas oportunidades este pero eh creo que logran cosas con pocas oportunidades como te digo y a veces este logran cosas muy importantes ¿no? mucha gente que comienza con poco y consigue cosas grandes este sobre el emprendimiento me has preguntado en base a la perseverancia y los vendedores regresando a tu pregunta hay hay de todo tipo ¿no? yo creo que las motivaciones son importantes y no solamente la del dinero y la de conseguir la meta el bono al final del mes sino el desarrollarse uno mismo yo creo que en base a varias acciones que uno logra este consigue finalmente el resultado ¿no? en base a varias acciones que uno desarrolla en el camino vas consiguiendo el resultado tenemos que hacer que los peruanos aprendan a vender al tiempo si si sin duda porque como te decía no es algo que te lo enseñan este en la universidad en la carrera hoy día entiendo que sí hoy día sé que hay más este oportunidades de este tipo de 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 vender este pequeños proyectos o grandes proyectos que se pueden desarrollar a nivel este estudios y donde inclusive existen sets como el que estamos ahora donde la persona puede ser filmada ¿no? o con el grupo de trabajo con el que te toca y luego puedes mirar ese video para ver como perfeccionarlo claro como perfeccionar la venta los argumentos etcétera yo creo que me vas a tener que ayudar si yo tengo acá el mejor tenemos que hacer algo para enseñarle a los peruanos a vender vamos a crear un módulo algo tenemos que crear Alfieri de mucho gusto para vender para enseñarles a vender así que este es como el compromiso del vendedor estamos firme usted pero tenemos que hacer un un algo algo tenemos que enseñarle a los peruanos a vender ¿cómo ves tu sector Alfieri? ¿cómo ves la industria de la gastronomía hoy después de este gran esfuerzo notable y hay que decirlo de Gastón Acurio y luego de todos los que vinieron ¿cómo ves hoy día el sector gastronómico? yo lo veo bastante bien ¿no? Perú como te digo es un país gastronómico entonces tenemos gracias a la geografía que tenemos insumos insuperables ¿no? costa sierra y selva y al peruano le gusta comer bien acá se come bien la gente cocina bien y si hay mucha mucha oportunidad desde el punto de vista tecnológico nuestro sector es un un sector que el que no lo conoce que diría que se trata de una cocina de una refrigeradora pero existe mucha tecnología ¿no? existe mucha tecnología este perdón este que viene el extranjero la conectividad equipos que hacen que graban recetas claro que automatizan la producción lógicamente siempre 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 se va a necesitar de del talento humano del talento humano sin duda esto que sí pero que tiene mucha oportunidad para el tema tecnológico ¿no? un país gastronómico con su laboratorio gastronómico ¿qué tal? excelente 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 y yo creo que lo que hemos escuchado hoy día de Alfieri deberían ustedes tomar mucha nota en primer lugar porque hemos recibido una clase espectacular de ventas ojalá que hayamos transmitido buenos mensajes pero además pensar en que hay empresarios como Alfieri que impulsan esta industria gastronómica porque podemos tener al mejor cocinero podemos tener los mejores ingredientes pero si no hay equipos Alfieri claro se hace mucho más difícil ¿no? se hace mucho más difícil no logras estandarizar algunas cosas entonces sí gracias a Dios estas personas que tú has comentado como Gastón y toda la digamos todos los nuevos chefs hombres y mujeres que vienen desarrollándose Perú tiene una particularidad y Lima en especial somos una de las capitales con la mayor cantidad de escuelas de cocina así ¿no? claro sí tenemos las universidades en su gran mayoría han migrado a tener aulas aulas gastronómicas escuelas de cocina escuelas de gastronomía pastelería y antes eran unas cuantas pocas ¿no? como la San Ignacio de Loyola el Cordon Bleu y hoy día casi todas las universidades no estoy seguro si todas tienen la carrera de gastronomía ¿no? entonces es una gran oportunidad grandes grandes proyectos y expectativas para tu negocio Alfieri mucha suerte gracias y este que sé que de todas maneras vas a tener porque yo siempre digo la suerte no es así la suerte te encuentra porque estás movido y tú eres movido si me habías preguntado al comienzo alguna frase en relación a la suerte te podría decir mientras más practico más suerte tengo ¿no? un aplauso entonces para Alfieri gracias por venir a acompañarnos y nos vemos en un próximo capítulo gracias chau espero que hayan disfrutado este programa como yo tener Alfieri Manarelli ha sido realmente un placer les quiero compartir tres aprendizajes interesantes que espero les sea de utilidad lo primero que me quedó claro es que para conseguir clientes hay que prospectar hay que prospectar significa no solamente conocer sus necesidades sino conocer a este cliente entender algo más de los clientes y eso es muy importante que todos los que queramos estar en el mundo de las ventas lo tengamos en consideración número dos hay tres pasos para las ventas primero el cumplimiento el cumplimiento hacia un potencial cliente conocemos nos comprometemos a ciertas acciones hay que cumplir dos el seguimiento a ese cliente hay que hacerle seguimiento hay que comunicarse con ellos y lo tercero el cierre el cierre es fundamental de nada me sirve hacer relaciones públicas si no tengo un cierre comercial así que ya saben y por último no hay suerte hay movimiento la suerte no llega por sí sola así que ya saben espero que hayamos logrado llevar unos buenos mensajes en esta oportunidad y nos vemos en el próximo capítulo de innovadores chau chau ¡Gracias!